Una vez más, lamentablemente, la visa para un sueño se convirtió en pesadilla. 38 ciudadanos dominicanos abordaron una embarcación de madera el jueves en la mañana en la costa de Nagua y partieron rumbo a Puerto Rico a través de las bravías aguas del Canal de la Mona. Esta vez el oleaje y presumiblemente la inexperiencia del capitán se combinaron para ocasionar el naufragio ayer sábado en la tarde, a poca distancia de la playa Martinique en Aguadilla, donde se realizó una amplia operación de búsqueda y rescate por mar, aire y tierra. Durante la mañana tenemos 52 rescatistas, incluyendo policías. Había traído lanchas esta mañana, el coche, ahora también va sobrevolando el área. Hasta el momento lo que se ha encontrado, casi todo ha sido ropa de todas las personas, zapatos y cosas así, y comida que traían, bolsas plásticas. Según las autoridades, aparte de los tres pasajeros que murieron ahogados, otros 11, incluyendo dos mujeres, lograron llegar a la orilla y fueron detenidos y llevados al centro de detención de inmigración ubicado precisamente en Aguadilla. Eran 38 personas. Las autoridades estatales y federales desconocen cuántos de los restantes viajeros, que se estima son 27, lograron llegar a la orilla o fallecieron en el intento. Este es el primer naufragio con muertes que ocurre en la jurisdicción de Puerto Rico en el 2019. El resto se desconoce si todavía están en el monte o llegaron a salir, o si en la embarcación cuando se volcó, se pudieron haber fallecido algunas otras, todavía no sabemos. Seguimos en la búsqueda, tratando de ver si se localiza algún tipo de cuerpo o algo así, pero hasta el momento no hemos encontrado nada más. Las organizaciones criminales cobran entre 500 a 3 mil dólares por transportar a las personas que quieren entrar ilegalmente a Puerto Rico. Según las autoridades federales y dominicanas, estos grupos promueven los viajes al afirmar que en Puerto Rico hay una alta demanda de trabajadores para las obras de reconstrucción post-huracán María. Felipe Gómez Martínez, Noticentro.